Vamos a dedicar el brindis a Belgrano, clasificado ya al reducido de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Le ganó 4-1 a Unión de Santa Fe, que lo hundió un poquito más en la lucha por la permanencia. Ahí está este pirata cordobés, con una cancha que estaba, que se caía de gente, la cantidad de gente que había por todos lados. Y un Belgrano que buscó siempre el arco de Unión de Santa Fe, que también tuvo lo suyo, que por ahí Lozada, como en este caso, le callen dos veces el grito de gol al equipo visitante y que después tuvo un error de cálculo a la hora de quedarse con la pelota en las manos cuando le convirtió el empate. Mosqueira vio la roja, se quedó con 1-1 a Unión, pero fíjense esto, mirá que va a llegar la apertura del marcador. Che, qué golón el de Lucas Pase... Mirá, eso es Taco, es Rabona... Bueno, lo cierto es que fue gol y eso es lo importante. Y ahí está lo que le decía recién, ese error de cálculo parecido al gol del partido anterior, en el que Lozada es como que le erra ahí el pique de la pelota. Bueno, independientemente, nadie le va a quitar lo bueno del arquero de Belgrano. Varinada convierte el segundo para Belgrano. Fíjate vos, Jorge, qué cabezazo raro, ¿no? Sí, pero muy bien. Porque viste la parábola de la pelota. Claro, es bueno. Che, Pasevini, que un goleador. Lo engañó al arquero, pero después engañó al mismo y tiró afuera. La tiró afuera, se fue besando el palo. Y mirá esto, mirá esta dejara. ¡Ay, qué golazo! ¿Es chilena o es media tijera? ¿Por sí o por no, Jorge? ¿Es chilena? También es chilena. Ahí está. Bueno, y por último, el otro gol de Pasevini para cerrar ya la cifra de 4 para Belgrano. Uno para unión, el brindis de tazas, el brindis de mates entonces para el pirata cordobés. Que con este cuartetazo celeste se quedó con la victoria. Novaretti que jugó su último partido en el gigante de Alberti. Ahí está, saludó a toda la gente. La gente le brindó todo su cariño, abrazó a sus hijos. En un ratito estamos repasando todas las estadísticas y lo que le falta a Belgrano. Y lo que le falta a Talleres en esta última fecha del campeonato de la Copa de la Día. Con el envión del... Sánchez de vuelta, lindo centro, metió Sánchez Varinava. ¿El pase de Ulises? Sí, lo practicamos la semana con el Uli. Me lo cambiaron de punta, entonces le dije, buscame ahí al área chica que voy a entrar. ¿Y el cabezazo? ¿Era largo o centro? No, el cabezazo era largo, no de esa forma. Por suerte salió así, medio fue un piletazo. Salió lindo, ¿eh? Sí, sí, salió lindo, salió lindo. Así que bueno, contento para poder festejar. Ahora me tomaré un tiempo y buscaré de pasar tiempo con la familia. Durísimo, muy duro. Diez años, once años de venir a Córdoba y no poder salir a la calle. Por miedo personal, por cuestiones que me tocó vivir muy extrañas, que no eran adecuadas a la familia. Y la familia siempre estuvo al pie firme de mantenerme ahí sobre los pies sobre la tierra y entender que todo se podía revertir. Un poco de lo que es la vida, ¿no? Me tocó por ahí convertir, después volver a errar. Bueno, uno se caga un poco, pero bueno, hay que levantarse porque enseguida tiene revancha, tiene otra situación. Por suerte se pudo dar de buena manera, ¿no? Que no nos hayan empatado otra vez a dos, yo robaba y después, bueno, en el final por ahí tuvimos para liquidarlo. Entonces, contento, contento por eso y por el grupo. Yo lo que estoy es defendiendo mi postura, que la vengo defendiendo en las asambleas, porque me pregunta el socio. ¿SAD? No. Si a mí me eligió el pueblo, el verdadero hincha y el socio del club, el socio del club es el dueño verdadero del club. Entonces, si yo me callaba ante el vendaval de publicaciones de clubes, colegas nuestros, en contra de la SAD, si yo oculto, no digo nada, a ese hincha que le dije no al ASAD, el club es de los socios, le puedo llegar a crear algo en la cabeza y esa es la realidad.